Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en el día de ayer, segunda ronda. Empieza la tercera en un ratito, pero no podíamos dejar de lado a los líderes que están jugando en esta partida, ya que Nepomias y Caruana ganaron ambos en la primera ronda, traje las partidas, y vamos a ver qué pasa en esta interesantísima partida que, bueno, pues hay bastantes temas. Vemos después la clasificación y comentamos rápidamente. E4 por parte de Nepo ya en el tablero, E5, a lo que se entra una apertura italiana defensa de los dos caballos con caballo F6. Tras estas jugadas, el ataque Fegatelo, jugando caballo G5, llevando pues a líneas bastante, si no arriesgadas, pues siendo un poquito más agresivas, pero se juega de una manera más tranquila, jugando D3 y alfil C5 transponiendo Yucopiano. Por lo tanto, de manera tranquila, tras estas jugadas Nepomia, Chiquen, Roca en corto, D6 y tras C3. Sabemos que hay ideas de B4 ganando expansión en el flanco de Dama. Y también para D4 apoyaría este movimiento de C3, bueno, pues atacando en ambas ocasiones al alfil, que casi se puede quedar hasta sin casillas. El tema es que, bueno, pues la ruptura central sería un poquito pronto, al menos el peón D4 quedaría en defenso. Tras estos movimientos A6, dando la casilla de A7 al alfil y también quizás preparando un B5 con esa expansión en el flanco de Dama por parte de las negras, A4 evitando B5 y quizás casi hasta atrapando al alfil negro. De momento lo retira prematuramente o se anticipa Fabiano Caruana, perdón, juega alfil A7. Y tras estos movimientos, bueno, pues torre 1 defendiendo en E4, pero el tema es que tras H6, evitando un alfil G5 y evitando clavadas por parte de las negras, Caballo B, D2 y ahora Caruana decide jugar bastante agresivo. Juega G5 aprovechando que de momento no se ha enrocado en corto con cierto ataque en la posición. B4 por parte de las blancas ganando algo de espacio en el flanco de Dama. Y si nos vamos a las bases de datos de chess.com, hay en torno a 20 partidas en el que varios nombres nos suenan. Jaime Santos Latasa, Nodirbek Abdusatorov, Vladimir Kramnik contra Wesley So, Iván Sarik el croata contra Yasser Quesada. También en más de una ocasión pues lo han jugado. Taida Iván Nenguyen, que estaba jugando el torneo de Praga, el Chess Festival. Y también un poquito más abajo pues Samuel Sebián, estadounidense, pero estaba Sergei Kariakin y Magnus Carlsen en el año 2017. Por lo tanto, se juega en la élite en ocasiones y nuevo golpe en la mesa por parte de Caruana, el alfil de A7. Pues junto con el caballo tocan el punto de F2, se puede defender con torre F1, quedando la torre un poquito más pasiva. Torre 2 también es posible. Y como vemos, bueno, pues Nepomichik de momento pues la torre también en esa posición estaría más pasiva en F1. Pero en N2 entorpece la diagonal para la Dama. Tras estos movimientos, Dama F6 metiendo una nueva pieza al ataque. Hay tres piezas, incluso una cuarta, si contamos el alfil blanco que aunque no ha desarrollado pues tiene de alguna manera control sobre su diagonal. Y tras estos movimientos, Dama E1 podríamos pensar en jugar H3. Interesante ya que el caballo y al jugarse Dama F6 se ha quedado sin casillas, pero el tema es que podrían venir cambios y quedaría una partida muy chula. Alfil por F2, torre por F2, por lo tanto hay dos cambios, hay cambios de dos piezas menores por torre y peón. De momento hay rayos X al caballo de F3 y aquí la línea podría continuar con H5 buscando abrir columnas en el flanco de rey por parte de las negras. Y lo mejor es retirar el rey siempre hacia el centro, evitando el flanco de rey que estaría quizás muy expuesto. Seguiría esta línea con igualdad, no obstante Dama E1 reforzando la defensa del peón de F2 y tras estas jugadas se juega Dama G7. Karuana mantiene la dama en el flanco de rey, habilita la casilla de F6 para su caballo si en algún momento se ataca, por ejemplo con H3. Entonces Nepomichic decide jugar caballo F1 con alguna idea de caballo G3 y pudiendo dar saltos en F5, H5 atacando a la dama si todavía estuviese en G7. Y las negras aprovechan para enrocarse en corto. El tema es que para Nepomichic no tiene muchas rupturas al menos de momento. En el flanco de dama está todo un poquito ahí, bueno pues sin mucha tensión, pero tampoco parece que pueda haber una ruptura fácil. Y quizás como una ruptura podría ser para las blancas D4. El tema es que las piezas negras tienen hasta cuatro piezas controlando la casilla de D4. Por lo tanto quizás se hace un poquito difícil hacerlo o no, ya que Nepomichic lo va a hacer en breve. De momento tras estas jugadas caballo G3, caballo E7 retirándose de este control sobre D4 al menos una pieza. También buscando al caballo pues nuevas casillas como G6 y al igual que las blancas caballo F5. Caballo F4 podría ser el destino de este caballo típico en algunas líneas de la siciliana. Y el tema es que, bueno pues el caballo en esta posición aparte de ese control sobre D4 tampoco quizás hace mucho al menos de momento. Caruana lo retira E7 y es cuando directamente aquí Nepomichic entrega un peón jugando D4, quizás previo H3, ya que única caballo F6 retirando el caballo, en caso de que no, pues podría perderse. Y aquí como vemos la dama también junto con el caballo han dejado defender esa casilla de D4 y quizás la ruptura podría venir en esta posición de alguna manera, por decirlo así, pues más tranquila. Vamos a ver las ideas de Nepomichic ya que rompe directamente en D4, hay algún cambio en la posición, de momento se cambian peones. Caruana es ahora cuando trae el caballo a C6, quizás tras alfil por D4 se gana el peón. Hay ataques sobre la torre de A1 y el problema es que si se captura este alfil fortísimo que tenían las negras, se pierde todavía más material por parte de las blancas. Tras recapturar el caballo no solo se ataca a la torre, se ataca al alfil y bueno, pues prácticamente las negras están ganando la partida. Por lo tanto, buena maniobra nueva por parte de las piezas negras, tampoco D5 es una solución, ya que bueno, pues vemos nuevamente el ataque sobre la torre de A1 que está indefensa. Y tras estas jugadas Nepomichic juega torre A3. Quizás alfil B2 pues llevaría un cambio masivo de piezas favoreciendo quizás a las piezas negras, ya que bueno, pues contarían al menos de momento con ese peón de más. Dama por D4 y las blancas tienen un desarrollo bastante bueno, quizás torre C1 defendiendo al alfil, tocando en algún momento en C7. El alfil también blanco pues tiene una diagonal bastante interesante, el caballo de G4 indefenso pero tampoco está atacado. Pero bueno, las blancas están bastante sólidas en la posición. Quizás podría ser este el movimiento. Se opta por parte de Nepomichic no obstante en jugar torre A3 y tras estos movimientos caballo por D4, ahora sí ganando el peón finalmente. Además, Caruana mantiene un alfil bastante activo, centralizado y de momento a ver cómo se expulsa. Lo que sí que se retira finalmente es cuando H3 es el caballo de G4 y este no viene a F6 sino a una casilla mucho mejor en D5, tocando al alfil y alfil A2 preservando ese alfil importante también para las piezas blancas. Tras estos movimientos podríamos pensar para las piezas negras en desarrollar finalmente para conectar las torres, jugar algo como alfil E6. También peleamos contra el alfil de A2 y en caso de que haya cambios, aunque es verdad que el rey negro pierde sus peones, bueno, pues tampoco parece que está sufriendo al menos de momento. Se ha acercado un nuevo peón al centro y parece que las negras pues están muy sólidas en esta posición y ganando, ¿no? Por lo que es verdad que tampoco tienen por qué capturar en E6. Bueno, no obstante Caruana opta por este movimiento, romper en el flanco de Dama y tras C5, BxC5 si capturas con el alfil como pasa en la partida, tocas a la torre de A3, retiras el alfil de la gran diagonal, mantienes un peón aislado central y el tema es que si capturas con el peón pues el alfil se mantiene un poquito más fuerte, pero es verdad que en algún momento se puede jugar alfil E3 y quizás podrían venir cambios en la posición. Por lo tanto, con sus pros y sus contras, Caruana decide jugar de esta manera alfil por C5, toca a la torre y torre B3 retirándose del ataque y obligando, si no se quiere perder el peón de B7, a mantener el alfil de C8 sin desarrollar, sobre todo por la torre de A8. Es por eso que Caruana en esta posición hace un movimiento muy inteligente que es B5, teniendo un 2 contra 1 favorable en el flanco de Dama y además activando la torre de A8 que quizás es la última pieza o la única pieza más pasiva que tiene en la posición. El alfil de momento estaría defendido, pero quizás ganaría algo de espacio las piezas negras. Tras esta jugada se opta primero por C5, quizás si A por B5 y A por B5. Pues el tema es que el peón creo que no se podía capturar por este tema táctico que hay en la posición y aquí tras alfil por H3 no se puede capturar, ya que si se hace se deja defender la casilla de F3 y aquí están dando un doble ganador las piezas negras. Importante saber qué piezas están débiles en la posición para las piezas blancas, que en este momento quizás es este peón de H3 por lo que puede pasar en caso de cambiarse o que la torre suba hasta B5 quitándose de la tercera y también el caballo está indefenso, ya que el peón de F2 está clavado, por ejemplo. Tampoco está atacado, pero podría ser interesante tenerlo en cuenta. Caballo F5, Dama F6 retirándose del ataque y defendiendo el peón de H6. Si pensamos en estos cambios es verdad que la posición se simplifica un poquito, se abren líneas y hay que tener en cuenta que estos alfiles pues también podrían empezar a ser más potentes de lo que son de momento en la posición, por lo que aquí decide de momento Nepomechik no capturar ahora y en caso de hacer cambios en algún momento estaría ganando incluso un peón, pero de momento la partida continúa con Rey H2. Se desclava precisamente ese peón de F2, B por A4 y alfil por F5. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría rápidamente. E por F5, Dama por F5 y alfil B1. Bueno, pues el alfil blanco, como decíamos nuevamente, pues tiene bastante fuerza en la diagonal. A ver qué pasa con el alfil negro que podría venir en algún momento a B2 y las blancas parece que empiezan a encontrarse mucho mejor o por lo menos más activa. De momento Caruana decide capturar en A4 retrasando este alfil por F5 y tras torre G3, Nepomechik trae una nueva pieza también al flanco de Rey. Por lo tanto, es de doble rasero la posición. F4 podría estar viniendo. Si hay cambio de peones, bueno, el peón de G5 de momento pues estaría clavado. Quizás el Rey se retira a H7 y ahora F4 podría ser, perdón, en esta línea que estoy comentando, esto es lo que pasa en la partida, bueno, podría ser interesante jugar F4, ¿no? Por este peón clavado se ataca al caballo y bueno, pues las blancas también están dándose ese empujón. Caruana juega Rey H7 y ahora Dama de 1. F4 era quizás un mejor movimiento aprovechando lo que hemos dicho y tras G por F4 alfil por F4. Las piezas blancas están empezando a activar, a coger más fuerza en la posición y por ejemplo, tras cambio de torres, Rey por G8 y caballo por H6. Jaque ganando un peón y teniendo una posición pues mucho más activa con posibilidad de pasar la Dama también rápidamente al flanco de Rey. El alfil de A2 pues tiene de momento clavado al peón de F7, también hay doble ataque, aunque de momento pues está defendido y bueno, pues podría ser interesante, ¿no? Difícil la partida. Opta Nepomniachi por jugar Dama de 1, tocando en A4. También una vez se retire la torre esta Dama, vamos a ver cómo viene al flanco de Dama, por lo tanto interesante este movimiento y tras Dama de 1 alfil de 7. Finalmente se mueve y tras 26 movimientos el alfil que, bueno, pues se conectan las torres, defiende A4 y tras estas jugadas torre C2. No existiría este tema táctico en el que las blancas ganan por la torre dos alfiles ya que el caballo de momento defiende esta posición o este alfil de D7, pero podría ser interesante de cara a un futuro. La idea de este movimiento es poder meter la Dama en H5. Tras estas jugadas finalmente Caruana decide capturar en F5, E por F5 y primero torre B8. La partida continúa con Dama H5, la captura nuevamente, pues en algún momento, de momento la torre pues estaría defendiendo, pero si el alfil llega a esta diagonal, están Dama y Rey, bastante peligroso. Alfil B8 retrasa la captura del peón y tras Dama H5 se juega torre G8 alfil B2 y aquí deciden, tras varias repeticiones, terminar la partida en tablas ya que, bueno, pues si alguno podía ganar la partida sería Caruana, lo vamos a ver a continuación. La misma continúa con torre G8 y alfil C1 vuelve la torre a G8, que vamos a ver ahora por qué es tan importante. Alfil B2, torre G8. Aquí interesante para las negras, para Caruana y quizás mantener esa ventaja que tiene en la posición de 1,20 en la barrita, sería este sacrificio de calidad bastante interesante. Tras A3, el alfil defiende el peón que ataca la torre, por lo tanto la torre de momento no puede capturar y el tema es qué hacer con esta torre. Si se retira de la segunda, por ejemplo en B7, pues existiría alfil por F2 y a torre por A3, D5 activando la dama peligrosamente. El tema es que se entrega un peón, las negras seguirían con algo de ventaja, pero la captura sería terrible, ya que tras Dama de 6, bueno, se amenaza un poco de todo, ¿no? Retira del caballo quizás a F3 con doble jaque, la torre de A3 está tocada, el propio alfil también, y bueno, con un alfil en F2 casi hasta con temas de mate en la posición. Quizás vio toda esta línea Caruana, pero lógicamente pues tampoco contaba con mucho tiempo. Estamos en la jugada 35 en esta posición. Esto podría ser interesante si la torre se retira a B7 y si se mantiene en la segunda como torre E2, bueno, pues se activa la torre vía B8. Quizás con torre B2 puede ser también interesante para las negras. Un peón, pues prácticamente en caso de que haya cambios a punto de coronar, la dama puede defenderlo fácilmente. El peón de A también está pasado al igual que ese peón central con este movimiento siempre interesante, tras D5, y bueno, pues las negras tenían algo más que decir en la posición. No obstante, tras estos movimientos se jugaba torre E8, alfil C1, y tras tres movimientos, tras triples repetición, firman las tablas. Comentar también que la amenaza de las piezas blancas de Nepomichik era muy fuerte si no se hace este movimiento torre G8. Es increíble, pero una jugada, por ejemplo, como A5, podría continuar con este sacrificio que no se puede aceptar. Si la dama captura, la torre recaptura y el peón de H6 siempre está clavado por la acción de la dama sobre el rey. Por lo tanto, el problema de esta dama es que se tiene que retirar manteniendo la defensa del peón de H6. El tema es que si, por ejemplo, se retira a G7, alfil H4 con ataque y control de ambas casillas. Si dama F6 se pierde la dama y el tema es que si en esta posición dama G7 hemos visto que no funciona y dama H8 se deja defender H6 y tras esta captura hay mate en dos o tres jugadas. El alfil se puede retirar a otra casilla. De dos jaque, el rey no tiene movimientos y tras entregar al caballo y la dama se está dando mate. Vemos la clasificación. Un segundito que me he quedado por debajo. Perdonad. Por encima, a la cima, ahora. Y como vemos, el propio Caruana y Nepomechic haciendo estas tablas siguen en primera posición. Un punto y medio sobre dos. Resto de jugadores. Esto no ha hecho más que comenzar. Y vamos a ver esta tercera ronda. No he preparado los emparejamientos, pero bueno, viendo los jugadores, cada partido, cada ronda es tremenda. Es muy interesante, ¿no? Por mi parte, nada más. Hablamos para otros vídeos. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo.